¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otra entrega de Fuera de Cancha. Hoy en compañía del DT de la selección femenina Ignacio Nacho, como todos lo conocemos, Quintana, mexicano. Y en este Fuera de Cancha vamos a conocer precisamente el perfil de quien hoy en día tiene a la selección en el repechaje a la mayor intentando conseguir un cupo mundial. Pero lo principal es conocer esta figura de Nacho Quintana. Primero, profe, gracias, buena tarde por acompañarnos hoy en este Fuera de Cancha. Y arrancamos con lo de siempre. Saber, nos explicas un poco de qué parte de México eres, cómo se da el vínculo con Panamá, en qué momento parece Panamá como en el radar de Nacho Quintana. Buenas tardes, no al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y por este espacio para platicar de fútbol y un poco de mí también. Bueno, para mí Panamá apareció en el mapa desde el momento que me interesó el fútbol femenino. Yo era un aficionado más hace algunos años cuando Panamá dejó fuera México. No, recuerdo ese partido perfectamente. De ahí mi intención de internacionalizarme un poco más, de querer obviamente dirigir a las mejores en el mundo y empezar mi carrera profesional en Panamá, yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Yo a todas estas jugadoras las veo como, como siempre las he visto, son mis ídolas. Yo soy el primer fan de ellas desde ese momento hasta ahora. Y siempre ha sido así, siempre ha sido uno de los objetivos dirigidos a las mejores. Y como te digo, estar en Panamá para mí es un privilegio. Usted llega en el 2021, que se hace esa presentación, pero ¿quién hizo el primer enlace de Panamá? ¿Cómo se da esta comunicación entre ambos? Pues bueno, yo trabajo también aparte con CONCACAF, dando cursos, apoyando a CONCACAF en el área, en Centroamérica y en el Caribe. Y bueno, de ahí salió que conocí a varios entrenadores del área, de Caribe, conocí a algunos de aquí de Panamá. Surgió el espacio en el que presentábamos proyectos, al igual que algunos otros entrenadores que participamos de este pequeño debate de proyectos. Y bueno, quedé yo, quedé yo como elegido. Yo agradezco el atrevimiento que tuvo también la federación porque estoy consciente que no es fácil. Siempre existe alguien, siempre existe algún loco que le da la primera oportunidad. Y creo que a todos nos ha pasado en el ámbito profesional. Y siempre estaré agradecido con Pacífico, con Jaime Penedo, con Miguel, con el presidente Manuel Arias por atreverse conmigo. Y eso me compromete todavía más. Y quizás el atrevimiento también es grande porque cuando miras la historia es la primera selección al mando. ¿Cómo has vivido esa experiencia hasta el momento? Complicada, no lo voy a negar. Ha sido complicado porque aparte yo no fui jugador profesional. Jugué en reservas, jugué toda mi vida jugué fútbol, pero no fui jugador profesional. No viví esa parte de jugador profesional. Entonces, mi forma de compensarlo fue rodearme de profesionales. Rodearme de gente que me enseñara a aprender, escuchar, aprender a perder esa pena de preguntar, de decir que no sé algo y volverlo a aprender. Y bueno, yo creo que así va creciendo poco a poco. Por eso hablaba del atrevimiento también de la federación de apostar por un proyecto que no está basado en un currículum, sino está basado en aspiraciones, en sueños, que son los que tengo yo y que trato también de inculcárselos a mis jugadoras, que de los estudios pueden llegar a cumplir con sus... Ahora sí tenemos que entrar en el tema de este camino de la selección con miraje mundial del 2023. Ya se estuvo en el premundial, vamos a llamarlo así de esa forma, para que sea más fácil de entender. Donde Panamá no pudo ir de forma directa, estábamos en el repechaje y toda la historia. Pero, ¿qué pasó en México? Había quizás acá un poco de esperanza o de alta expectativa que Panamá podría ir de una forma directa, no se consigue. ¿Qué análisis le queda a Nacho Quintana? Bueno, la expectativa era la que necesitábamos generarle también al grupo, porque la expectativa genera confianza. Yo creo que el grupo iba confiado también de que tenía la capacidad de lograrlo. Las cosas dentro del campo fueron otras, no estábamos para nada contentos. Yo te puedo decir que entre esos dos partidos, entre Costa Rica y Canadá, el fútbol femenino de Panamá creció mucho, porque hubo de todo, hubo peleas, hubo lágrimas, hubo risas, hubo de todo. Hubo de todo, se involucró todo el mundo, pero creció mucho el fútbol femenino, porque entendimos realmente que teníamos que jalar todos para el mismo lado. Y como lo platicamos ahí con ellas, ¿qué mejor rival que Canadá para demostrarlo? O nos termina de hundir o nos levanta, sea ganando, perdiendo o empatando. No había una condición antes de eso. Entonces, es fútbol, lo mismo que podemos explicar, o cómo nos podemos explicar que nada más Canadá nos ganó 1-0 siendo la campeona olímpica. El fútbol es así, hay que aceptarlo, nos tocó ganar, nos tocó perder. Y bueno, Costa Rica fue mejor que nosotros, no hay que verlo ni buscarle más cosas. Costa Rica fue mejor que nosotros. ¿Es la realidad? Y listo, el 3-0 no, el 3-0 no. El perder, yo creo que estamos todavía peleando por alcanzar a Costa Rica. Costa Rica sigue estando arriba de nosotros, porque su liga es mejor, porque tiene un sistema de capacitación de entrenadores mayor que el que todavía tenemos aquí, que se está tratando de cambiar, pero eso nos va a ser de una varita mágica de dos años. Eso hay que hacerlo con mucho tiempo. Tú ves ahora los torneos, la cantidad de torneos internacionales que ha hecho Costa Rica. Costa Rica hizo el Mundial sub-20, hace el torneo un CAF, van selecciones sub-17 a jugar allá por la cantidad de infraestructura que tienen. Aquí necesitamos mucho de eso antes de pensar en alcanzar otros equipos. Y en cuanto a decisiones, o ya esto muy personal de Nacho Quintana, ¿qué no se debe repetir en el repechaje de lo que pasó en México? No, yo creo que repetiría exactamente las mismas cosas, confía en mi grupo. Eso no se perdió, la confianza en ellas va a seguir, los planteamientos claramente van a cambiar, el plan de juego es otro, vamos a enfrentar equipos, todavía no sabemos cuáles son, pero equipos de África, equipo de Europa, equipos con los que no estamos acostumbrados a competir. Pero yo te diría que con la parte de la gestión no cambiaríamos nada, el grupo creo que está tocado por no haber pasado directo, pero está motivado de que tiene una segunda oportunidad y las segundas oportunidades no se pierden. Eso nosotros lo tenemos, claro, tenemos tiempo, vendrán jugadoras nuevas, vendrán jugadoras a probarse, vienen otras cuatro o cinco jugadoras también inclusive de Estados Unidos que quieren mostrarse, que quieren apoyar al fútbol de Panamá y seguir generando esa competencia interna, la vamos a hacer todavía más fuerte de la competencia interna, eso sí. Toca cerrar ese capítulo de México a todos, a la selección, a la prensa, a los fanáticos, porque hay que ir a un repechaje, pero antes de cerrarlo, estas chicas que fueron a México me contaban que van a estar recibiendo una beca, algo así, si nos lo puedes explicar un poco más. Sí, claro, sí, nosotros siempre hemos estado ligados con ellas y con la educación, les vamos a dar la oportunidad también de darles una beca para que estudien la licencia D, de entrenadoras, probablemente no se dediquen ahorita todavía a esto, pero es importante que en algunos años las niñas que vienen atrás tengan una referencia deportiva, muchas de ellas tienen una referencia deportiva corta, pero si estas jugadoras se convierten en entrenadoras como el caso de Raisa, en el caso de que más adelante como ya estudió Amarelys que estudió la licencia también, jugadoras que han sido emblemas, que realmente sean ese referente para estas niñas que vienen atrás. Mencionaste un nombre que tenía que salir en la entrevista, que es el de Amarelys. Amarelys, veterana, hay que decirlo, también mucha experiencia, sigue todavía vigente jugando. Este nombre de Amarelys de Mera ya no se tiene en consideración, tema de selección, se da un paso, un relevo generacional o todavía puede ser tomado en cuenta. No, nosotros no vemos el tema de la edad como un condicionante para estar o para no estar. Hablar de capacidad tampoco porque lo ha demostrado, simplemente en la decisión técnica está que tengamos otras jugadoras en esa posición. Yo la admiro también porque hablamos de que a la edad que tiene y que siga manteniendo a ese nivel, jugando todavía con, ya lo hemos visto, sub-17, sub-20, que están a un otro ritmo y ella sigue competitiva, es de admirarse, la verdad. De ahí que esté fuera de selección, no, aquí no se le hacían las puertas a nadie. Inclusive las visorías que fuimos a hacer ahora al interior fue categoría abierta y me llegaban a mí niñas de 27, 28, 30 años que nunca han estado en selección. Y yo creo que eso es la esencia de la selección nacional, que la puerta está abierta para todas. Las puertas están abiertas para todas. Me voy a quedar con esa frase. ¿Qué sigue para la selección? ¿Preparación de lo que va a ser el repechaje? ¿Hay que darle con todo? ¿Qué planes hay en la federación? Ahora mismo tenemos ya en dos semanas fecha FIFA. Estamos ya por firmar en estos dos días al rival. Muy probable que sea un equipo de Sudamérica. Es muy probable que se juegue el partido con Ecuador, que estaba pendiente. Es una selección que no calificó, pero es una selección muy competitiva. Y bueno, también pensar en noviembre. ¿Qué año en noviembre? Tenemos la invitación de Chile. Tenemos la invitación de que podamos jugar con Chile. Esa es la que estamos tomando más serio, porque es un rival que obviamente va a estar en repechaje. Es un rival que jugó los olímpicos pasados y tiene mejores jugadoras. ¿De un día o quedarse varios partidos? No, nos quedaríamos jugar dos partidos con los dos equipos. Y estamos buscando también jugar en enero y en febrero, fuera de fecha FIFA, con algún rival de la zona probablemente. Pero tenemos que llegar con seis partidos como mínimo al repechaje. Nacho, por acompañarnos en este fuera de cancha hablando un poco del fútbol femenino. Todavía hay esa llama, ese sueño de que se pueda llegar a un mundial. Eso será el próximo año, el 2023, cuando se juegue el repechaje. Y para despedirnos, te dejo la cámara solamente a ti para dejar un mensaje al fútbol femenino, a estas chicas que están detrás de casa, a esos dirigentes, a esos entrenadores. ¿Qué hay que hacer crecer el fútbol Panamá? Esto es quizás gatea, después te levantas, caminas, corres, poco a poco. ¿Pero qué le podrías decir? Sí, que crean, que tengan fe en el fútbol femenino. Va creciendo, lo ha demostrado todo el mundo. Y nosotros también podemos ser precursores de esto. Que no perdamos la oportunidad de darles oportunidad a las niñas de que se desarrollen, no como futbolistas, sino como personas. Y que el deporte sea eso, que es una escuela de vida para todas. Tenemos en nuestras manos y en nuestros pies el futuro de la niñez en Panamá. Entonces, hay que aprovecharlo, clubes, afición, que la afición apoye, que toda esa gente que apoya en redes también salga presente en los estadios, que compre las playeras de las jugadoras, que las reconozca. Y que obviamente les exija, porque representar a Panamá no es cualquier cosa. Necesitamos ser los mejores.